Y el presidente Rafael Correa, compañerito, compañerito, Patricia Vivar, saludo, cómo no. Compañerito, aquí estoy yo pues, donde hablo ese cansado, tú no sabes la calma, no ten cuidado, te lo digo por qué. Te agarran muy suavemente, te agarran. Compañerito, estoy un poquito preocupado, comppañerito, porque hay cosas que se salen de mi control, comppañerito. Bueno, estas situaciones románticas, comppañerito, no me gustan. Yo estoy tranquilo acá, sobrellevando la situación, tratando de armar estrategias para que nuestro grupo siga políticamente activo. Y me sale, comppañerito, con estas cosas, que los chas, que el uno, que el otro, que sí, que la celosa, que no te la pongo, que no la encuentro, que no sé qué. ¿Qué pasó, comppañerito? ¿Qué pasó, comppañerito? No me gustan esas movidas, hermano. Hagan con su vida personal lo que les dé la gana, a mí no me moleste, que sí, que la otra, que la esta, que la enamorada, que la moza. Comppañeritos, esto es lo que hay que visualizar. Campaña anticipada, comppañerito, campaña anticipada y el Consejo Nacional Electoral. No dice nada, comppañerito, pero a Pavel, me lo quisieron votar. Si le daba chance, comppañerito, me lo votaban a Pavel, lo sancionaron. O sea, comppañerito, para decirle la verdad, en la resolución, Pavel es culpable. O sea, no lo votaron, Pavel es culpable. Claro, pero cuando viene el señor Novoa, puede hacer la publicidad que le da la gana, antes de, porque todavía no está habilitado, antes de. Entonces, no, pues, comppañerito, dice acá, pillolín, las propagandas de YouTube son insoportables. Ya, pues, hermano, apóyanle así un ratito, ya, déjala que corra un ratito y le pone saltar, ya. Apoyen al gordito también. ¿Cómo se levanta de madrugada, hace el programa de tarde y se duerme con el programa de nosotros? Apoyémosle al gordito. Cúbrele las entradas también, no se amistó. Esto, compañeritos, implica campaña anticipada, publicidad prohibida, uso de recursos públicos. Se violan varias normas del Código de la Democracia. Además, el CNE autoriza la difusión de publicidad del gobierno expresamente prohibida de la ley. Pero nos han convertido, compañeritos, en el país del quechú. No de la salsa de tomate, este, compañerito, por Dios. Es que no voy a decir la palabra, yo no soy un vulgar como el Guillermo Lazo. Yo no voy a decir vulgaridades, compañeritos. Y eso que yo sí soy pueblo. Yo salgo del río. Sin camiseta y con buen físico, compañeritos. Y yo no ando con vulgaridades. Allá, el Guillermo Lazo y esta gente, pero yo no voy a decir la palabra. No es quechú de salsa de tomate, del quechú. Porque yo sí soy de barrio, pues, de barro. ¿Se acuerdan ustedes cuando salía del río? Oye, mis queridos amigos, y esto ha traído discrepancias en el interior del Consejo Nacional Electoral, les cuento. Sí, 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 hay división. La presidenta del CNE, Diana Tamayín, expresó, expresó, perdón, que el presidente no tiene impedimentos para hacer campaña por el sí. Diana Tamayín está completamente de acuerdo que Novoa haga campaña por el sí. Así lo declaró. Luego del acto de rendición de cuentas del organismo, aunque luego el vicepresidente, el señor Pita, refutó esta aseveración. ¿No? Pita que no se sabe para dónde jala. A Tamayín explicó que las organizaciones políticas y sociales inscritas en el CNE son las que pueden hacer campaña, pero aclaró que el presidente también tiene derecho a hacerlo por su calidad de proponente. Me generan dudas, aunque les cuento, no estoy tan en contra. Si nos vamos a la ley, sí me genera dudas, porque cuando se trata de otros personajes, les han querido ver la última costura. Si podemos, no podemos perder de vista quién es el proponente, es el presidente de la República, y tiene todo el derecho a hacer mención a esta propuesta, a esta iniciativa, dijo a Tamayín. Yo no le veo ningún impedimento de difundir cuáles son las propuestas que él planteó para su consulta, continúa Tamayín. Él emitió un decreto y él tiene que hacer conocer a la ciudadanía qué es lo que quieren en la consulta, qué es lo que quiere consultar. Ahí me parece medio raro, porque se supone que la consulta no es de él, sino de la gente. La consulta es del pueblo. Ah, así dicen, ¿no? La consulta es del pueblo. Un caso diferente ocurre con el movimiento político Acción Nacional Democrática, el ADN, del presidente. Tamayín expresó que este movimiento no está legalmente reconocido y no es sujeto político. Sin embargo, el vicepresidente Enrique Pita manifestó en su cuenta de X su desacuerdo con el argumento de la señora Tamayín. Para Pita, el gobierno solamente puede realizar una campaña explicativa de las preguntas en su calidad de proponente, pero no puede pedir vote sí o vote no. Solo puede realizar, eso lo pueden realizar organizaciones. Ok, para entender. No puede Novoa decir vote en sí como lo está diciendo cada vez que puede. Aunque la verdad que con un tipo como Novoa de vocero, la verdad que lo dejaría, porque va a ser su perdición. La consulta popular va a ser su perdición. Lo que puede hacer es una campaña explicativa de lo que significa la consulta. Pero insisto, si es el señor Novoa, es una perdición. Rafael Correa refutaba un poco el tema de la pauta en varios medios de campaña anticipada, como por ejemplo, radios, como Radio Digital Centro. Si queremos paz, si queremos seguridad, la respuesta es sí. Imagínense ustedes la manipulación, ¿no? Y estos ya son medios de comunicación. Entonces, si queremos paz, si queremos seguridad, la respuesta es vota sí. Ojo, esta es una campaña de gobierno, no de organizaciones, como algunas personas lo quieren hacer, o como ustedes lo quieren hacer al expresarse. Si ustedes quieren expresarse, están en todo su derecho. Yo me puedo expresar. Y yo digo aquí, voto no. Mire, con esta premisa es suficiente. Si queremos paz, si queremos seguridad, vota sí. Solamente el hecho de que me condicionen me da coraje. O sea, si gana el no, ¿qué hace Novoa? Se va. No le da el mate para crear política pública contra la delincuencia. No le da el mate para hacer funcionar el centro de inteligencia del Estado. No le da el mate para nada. Ah, y si gana el sí, entonces usted me promete, presidente, que ya voy a tener tranquilidad y voy a poder salir a trabajar. No, porque tiene que ir todo esto a la Asamblea Nacional. Es un trámite. Nelson, no todos los que vemos tu noticiero somos correístas. Dice, nos gusta un poquito más de objetividad. Tampoco apoyo a Novoa por si acaso. Saludos. Está bien, mi querido amigo Jorge. Completamente de acuerdo. Usted, por ejemplo, a lo mejor quiere votar por el sí. Está bien, pero yo le digo que yo voy a votar por no. Porque me parece una sinvergüenzada, porque me parece una manipulación, porque me parece que es un despilfarro de dinero, justamente ahora que dice la ministra Palencia que no hay plata. Entonces, estamos completamente de acuerdo, mi querido Jorge. Y muy bien que yo lo hayas dicho, que no todos son correístas. El noticiero no está hecho para correístas, ni para pecesistas, ni para nebocistas. Es un noticiero hecho por Nelsiños, en los pillos de Insillo. Sarita Zambrano, hola. Entonces, no. La objetividad es decir lo que pasa, y en este sentido lo que siento. Y lo que siento, para mí, es un no rotundo en la consulta. Pero esto no quiere decir, hay una cosa que la gente no entiende. Mi querido, para Jorge Gallardo, no porque yo digo que voy a votar por el no, todo el mundo va a decir, ah, no. Es mi pensamiento. Es lo que yo pienso, creo y siento. Puede que funcione, puede que no funcione, y ya está. Entonces, no. Lo que sí va a pasar acá, es que vamos a decir lo que sentimos. Y esa sí es una gran ventaja del informativo. Es una gran ventaja. Pero completamente de acuerdo. Y me dice Jorge, no es que apoye a Novoa. Está bien, chévere. La diferencia es que yo sí quiero decirlo, sí quiero expresarlo. Aunque me puedan decir que estoy equivocado por el tema de la seguridad. Pero sí lo quiero expresar. Y lo que yo siento y pienso es que es una manipulación. Una manipulación completa. Señoras y señores, cuidado, arriba las risas. Stand-up comedy, que lo vamos a hacer en Guayaquil, sábado 27 de julio de este año, a las 8 de la noche, Teatro de las Cámaras. Y en Quito, el sábado que viene, a las 8 de la noche, 3 de agosto, Cámara de Comercio. El precio de las entradas son 20 dólares, plata alta, 25 plata baja, 30 dólares zona VIP. Sin embargo, si usted compra de manera anticipada, si usted compra desde ahora, tiene el 20% de descuento. Que es decir, vamos, 5 dólares menos en cada una de la localidad. Así que, pilas, cuidado, arriba las risas. Compra con antelación. Ahí está el número para que separes tu boleto. 099-6522-664.